La verdad que lo veía el equipo firme, lo veía el equipo que resolvía bien los pocos ataques que tuvo el Málaga, no me creo equivocar, pero tuvo muy pocos ataques, pero sí, está claro que con un resultado de 3 a 2 siempre hay peligro, creo que el cambio de posición de Correa con Carrasco la acertamos, por suerte, y definió con un contragolpe espectacular a un gol muy lindo. Bueno, yo a Gamay lo veo bien desde hace varios partidos, viene levantando su nivel, por eso volvió a la selección de Francia, y evidentemente es un chico que con su velocidad y su precisión en los últimos metros nos puede dar cosas importantes. La valoración del partido, un partido difícil como todo lo de la Liga Española, que lo controlamos creo que bastante bien en los 90 minutos, y nos vamos con una victoria merecida y trabajada. Ha ido creciendo con mucho trabajo y sacrificio de parte de él, y sobre todo de interpretar el potencial que tiene, hoy hizo un gol de zurda entrando por izquierda, hizo un gol por derecha de contragolpe lanzado como si fuese un delantero, trabaja como el que más, recuperó un montón de pelotas en la cercanía del área, yo creo que sigue creciendo, tiene mucho para dar, y bueno, ojalá que interprete que su mejor virtud es su ambición, y ojalá que la mantenga.